La reina Letizia ha acaparado todos los flashes a su llegada a la MBFWM con un look impecable. Podríamos decir que la reina Letizia es una mujer de contrastes que se adapta a las mil maravillas a cualquier situación. Si este jueves nos deleitaba con un estilismo de riguroso negro, hoy ha dado un giro de centésimo octogésimo al sorprendernos con un look inmaculado con el blanco como color protagonista con el que ha acaparado todas las miradas. Pasadas las 11 de la mañana, Doña Letizia llegaba al pabellón de IFEMA con motivo de la presentación de la 75ª edición de la MBFWM que 12 años después cuenta con su presencia. Un gesto con el que ha vuelto a dejar constancia de su compromiso con la moda española como en cada aparición pública su estilismo es mirado con lupa pero esta vez aún más al tratarse de un acto en el que tenía la oportunidad de salirse de las normas. Sin salir de su estilo, la consorte nos ha deleitado con un elegante dos piezas de saten que se estrena en su vestidor esta temporada por la puerta grande. A la blusa con manga abullonada, sombreras marcadas y escote cerrado se suma una falda de tiro alto con largo midi y corte a base que presentaba dos sugerentes aperturas laterales. Un impecable look con el que ha reafirmado una vez más por qué es un icono de estilo mundial, pero ¿qué diseñador ha sido el elegido? Consciente de lo que su decisión podría suponer, la reina optaba por el equipo de modistos de Zarzuela para esta creación hecha a medida. El roe de color lo ponía en los complementos, salones y cartera de mano a juego en un tono burdeos de Magritte que combinaba de una forma sublime. Sin sorpresa respecto a las joyas, la reina ha optado por unos aros de oro y el anillo de Karen Halam. La semana de trabajo no ha terminado para la reina Leticia. Este sábado viajará a La Palma junto a Don Felipe para presidir el acto de homenaje a la ejemplaridad del pueblo, en apoyo a todos los afectados por la erupción del volcán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!